Buenas tardes, buenas tardes a todos. Esa canción, pues para los que no saben, cuando uno va terminando etapas en la vida, llega un momento donde uno siente como esa energía de ¡Ey, qué chimba! O sea, todo lo que hice detrás, todo lo que viví, todas las personas que conocí, de eso trata esa canción. Para ustedes, para esta universidad, no, perdón, para esta chimba de universidad. Gracias. A veces quisiera limpiar el desorden de mi cabeza, pero es el mismo que me pone a crear. Llegué producto del azar para alfilar mis destrellas sin saber que me podía enamorar. Y antes de que mueran los vaqueros sigo el mapa de los verseros durante los paisajes cuando los veo y es el mapa que te dejo y yo, soy así, con mi sombrero en el bosque y así, quiero vivir entre los pueblos y los bosques. Después de cada viaje no vuelvo a ser el mismo y tú te das cuenta y quisieras sentir lo mismo. ¿Por qué será tan difícil aclarar las ideas si el alma busca y el corazón pedalea? Y antes de que mueran los vaqueros y antes de que mueran los vaqueros vibrantes los paisajes cuando los veo porque yo soy así con mi sombrero en el bosque y así, quiero vivir entre los pueblos y los montes no puedo cambiar lo que he vivido no puedo cambiar las decisiones y así, quiero vivir y así, quiero vivir que chimbala Nacho que chimbala estar aquí que chimbala Nacho que chimbala estar aquí que chimbala Nacho que chimbala estar aquí 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 que chimbala estar aquí